A orden directa, señor Marshall, cuando era claro que la operación fracasó. Con mucho respeto, Livingstone, no estuviste ahí. ¿Y el grupo que frustró la misión? ¿Los de Pantheon? ¿Seguro que fueron ellos? Así es como al agua y los llamó. ¿Cuándo vas a explicarnos qué está pasando aquí? Yo hago las preguntas, señor Wells. Pero si lees el informe, verás... Leí el informe, señorita Harrow. Y una parte es muy difícil de creer. Por eso vamos a repasar los eventos de nuevo. Pero esta vez, quiero escuchar a Marshall desde el comienzo. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kuwait. Un pequeño equipo. Yo, Harrow y Case. ¡Suscríbete al canal!